¿Qué es la historia? Bueno, en realidad la historia, aparte siempre del presente, haciéndose preguntas sobre el pasado, a veces sobre el pasado que es más cercano, posiblemente en el siglo XX o parte del siglo XXI ya, y pensando un poco en la idea de trabajo y tiempo libre como elementos que están vinculados, pero que están diferenciados, quería destacar que, bueno, que gran parte de esos siglos XIX y XX el trabajo es como un dios, no se puede hacer nada sin trabajo, el trabajo, el ahorro, es decir, hay ciertos valores que se metieron y donde lo fundamental ocurre allí o a partir de allí. Entonces, creo que tomar como objeto de estudio el tiempo que está más allá del trabajo, que, bueno, en parte puede ser el tiempo del descanso, pero creo que esta idea de tiempo libre, yo lo pongo entre comillas, es una capacidad que tiene el investigador, también la persona que vive actualmente, contemporánea, de verse a sí mismo, qué hace con ese tiempo libre, y por lo tanto pensar la dependencia que puede haber con el tiempo de trabajo o el pensamiento, las ideas que hay sobre qué debo hacer en ese tiempo libre. Y sobre todo, la idea de pensar el trabajo también críticamente, si es un trabajo productivo, creativo, o es un trabajo donde solo hay explotación y no hay nada de creativo. Por supuesto que hay muchos matices, variedades, pero creo que la idea de pensar el tiempo libre es qué hago con ese tiempo luego del trabajo, y sobre todo en distintos periodos, cuando la gente trabajaba 12, 14, 16 horas, el tiempo que le quedaba para vivir para uno mismo, para su familia, era muy menor, y ha habido determinados cambios, pero también han habido reflexiones muy interesantes que hacen a pensar por qué es necesario trabajar tanto. Uno de los problemas que a veces nos enfrentamos es el vínculo entre trabajo y tiempo libre, pero también de no ver el tiempo libre, y es algo que yo creo que en mis próximas investigaciones voy a tratar de inagar, es diferenciar según las personas. Es decir, el tiempo libre de los hombres es el mismo que el tiempo libre de las mujeres. ¿Tenían tiempo libre las mujeres? Es decir, muchos de los deportes que se practicaban eran el fútbol, y el fútbol iban los hombres en los años 20, 30, 40, donde se hace popular, pero popular para un sector de la sociedad. Y el otro aspecto es la edad. Es decir, no es lo mismo los niños que la gente más adulta, que los veteranos, que los ancianos, y esa realidad para ver el tiempo libre también ocurre. Algunas de esas actividades que proponían las izquierdas, como los pícnics o las veladas artísticos y culturales, iba la familia, iban todos. Pero también se reproducían ciertos elementos, valores y determinaciones, digamos, de género. Es decir, las mujeres hacían algunas cosas, las hombres hacían otras. En los sindicatos los dirigentes eran hombres, fundamentalmente, aunque hubiera una gran parte de las trabajadoras, que secciones enteras eran de trabajadoras, como los textiles o los frigoríficos. En los partidos políticos también, los dirigentes, salvo algunos casos, eran varones. Es decir, entonces, esa perspectiva creo que es importante, digo, es algo que parte de la vista actualmente, pero que hace unos años, desde los investigadores, tampoco se tomaba en cuenta, y creo que es uno de los debes. Y el tema de los niños o los ancianos, y no solamente ese hombre de una edad mediana, que es el que hace y que compone la historia. O sea, que también tenemos que mirar esas otras cosas. Sin duda que hay otras muchas más, pero creo que esos son algunos de los elementos que pueden ser considerados problemas y que a veces no se tienen en cuenta.